Hola chicos, antes que nada aquí está el 007 o mejor con los... Cero amigas, cero novias, siete demandas por jalarme en el Walmart. Antes que nada empecemos. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque jala mucho y porque me da dinero. Así que comencemos. No, 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 espera. Tengo una mejor. Edición. En tres, dos... Cubrebocas Louis Vuitton de 10 mil pesos. Pues como aquí no nos conformamos con unos KN95, vamos a hacer un face mask Louis Vuitton. Como saben, aquí tenemos toda la piel Louis Vuitton y pues vamos a ver qué podemos hacer con esto. Se me acaba de ocurrir una idea. Vamos a hacer un KN95 pero Louis Vuitton. Primero lo vamos a trazar con plumón y ya después lo recortamos con cúter. Ya tenemos la primera parte hecha. Y ya voy a empezar a trazar la segunda parte. Pues ya tenemos las dos partes y procederemos a presentarlo en el cubrebocas KN. Y pues amigos, así nos va quedando nuestra cubrebocas Louis Vuitton. Chéquense, apenas lo vamos a perfeccionar. Todavía falta ponerle costuras a todo alrededor. Y pues le vamos a hacer un dibujo nice de Ricky Ricón. También retomaremos el chaleco Alec. Y ya saben, si le dan screenshot a esto y me lo mandan a mi Instagram, aquí... Técnicamente, no está mal, no está mal. Es una buena idea. Son cubrebocas de buena marca. Buenos, buenos materiales. Aquí el problema es el... Es el chaleco del final. Soy yo. Y este chaleco y esta imagen son iguales. Es criterio nuestro. Observen, observen. Bueno, aquí los dejo a su libre imaginación. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasó, bro? ¿Ya no tienes para comprar, Gucci? Pues aquí estamos chambeándole. Técnicamente no hay nada de malo trabajar en un Oxxo. Mi hermana trabajaba en un Oxxo. No hay problema, simplemente sería un poco gracioso el hecho de que un día fueras y alguien te dijera... Papas, Gucci, lapicero, Gucci. Ay, qué sed. El punto es que a mí me dio gracia. Si a ti no te dio grasa... Gracia. Eres una buena concha, tu madre curiao. ¿Para qué lo tengo que leer si yo soy puta? Necesitera... Ni siquiera tengo que hablar para decir esto. ¡Clinch! Esto me da más cringe que... No, olvídenlo. Este tipo da mucho, mucho cringe. Yo doy un cierto nivel. Está como en un... Así, así, chiquito. Bueno, así, un porcentaje, sí. Pero imagina, está más grande que mi tula. Está más grande que tu tula. Princeso, sigo aquí en el mercado y miren esto. Llegué a donde el chico Gucci compra todas sus cosas. Dicen acá que es súper cliente. ¿Sí o no, señito? Eso. Para aquellos que dicen... Pasen el contexto. Tengo esto. Estos dos vatos se pelean entre sí por quién es el más rico, por quién tiene más cosas Gucci. Así que... Tengo una pelea más épica que el chico Gucci. ¿Cómo se llama el otro men? Entre este men y entre este men. ¿Quién gana? ¿Quién es más sexy? ¿Quién será más excitante? Díganmelo en los comentarios o con likes. Y sin nada más que decir, me retiro. Adiós.